No más chips de IAS a China, Uber lanza viajes en vehículos autónomos y hacemos el balance del primer año de Elon Musk como el dueño de Twitter. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 28 de octubre de 2023. Las Naciones Unidas crearon un órgano asesor compuesto por 39 miembros para poder abordar cuestiones relacionadas a la regulación internacional del uso de inteligencia artificial. Los miembros incluyen ejecutivos de empresas de tecnología, funcionarios gubernamentales y académicos de países como Estados Unidos, Rusia y Japón, entre otros. El nuevo órgano emitirá recomendaciones preliminares sobre la colaboración global para regular la propagación de IAS a finales de este año y finalizará las recomendaciones para el verano de 2024. El administrador de contraseñas One Password anunció que el 29 de septiembre la compañía detectó actividad sospechosa en su herramienta Okta, la cual se usa para validar identidad de los empleados en distintas herramientas. La empresa inmediatamente detuvo dicha actividad, investigó y no encontró rastro de robo de identidad de usuarios ni de sistemas confidenciales. Además, se confirmó que el actor malicioso obtuvo acceso no autorizado al sistema de Okta y desde allí pudo ver archivos cargados por algunos usuarios. Uber empezó a ofrecer viajes en vehículos autónomos Weimo en la ciudad de Phoenix, Arizona. Los clientes de UberX, Uber Comfort, Uber Comfort Electric y Uber Green podrán utilizar su viaje en uno de estos vehículos y el costo de este será el mismo al de un vehículo conducido por humano. Los clientes a los que se les ofrezca la opción del uso de uno de estos vehículos podrán aceptar o rechazarlo. Los envíos de chips con IAS avanzadas hacia China, Irán o Rusia se detendrían a finales de noviembre, pero Nvidia envió un comunicado a la Comisión de Bols y Valores de los Estados Unidos, indicando que los envíos a China se detendrían inmediatamente. La aceleración de la prohibición estadounidense es el último paso en la nueva guerra fría entre Washington y Beijing. Nvidia no espera que el cambio de fechas tenga un impacto en sus resultados financieros a corto plazo. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la red previamente conocida como Twitter está lanzando llamadas de audio y video en su plataforma. Algunos usuarios ya han recibido la notificación de esta función y pueden ver una nueva opción para habilitarlas dentro del menú de configuraciones. Aún no queda claro qué tan amplio es este lanzamiento o si los usuarios que no pagan la suscripción premium podrán utilizarla. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestras nuevas suscriptoras como lo son Cora Cipriani y Cris Mendoza. Bienvenidas a bordo, camaradas. El 27 de octubre de 2022, Elon Musk concretó la adquisición de Twitter por un total de 44 mil millones de dólares, demostrando así el control que tiene dicha plataforma sobre sus usuarios. O bueno, mejor dicho, sobre el usuario más rico del mundo, el cual pagó una cantidad excesivamente cara por una compra impulsiva, la cual quiso evitar hasta que los recursos legales no se lo permitieron. Y tras este año vamos a hacer un balance sobre esta situación. Pero bueno, ha habido distintos artículos, van a encontrar algunos precisamente en las notas de este episodio que estoy linkeando, y han hecho un análisis y todos concluyen en una cosa. El balance para la anterior red social más cacareada por los periodistas y personas de los medios informativos, pues ha sido negativo. Twitter fue una plataforma que a pesar de mostrar mucho potencial, siempre tuvo problemas administrativos desde el inicio. Y es que revisando su historia es muy interesante porque Twitter empezó como un proyecto alternativo, dio un proyecto alternativo, dio un proyecto alternativo que era un proyecto paralelo a un proyecto principal, del cual ya ni sabemos en qué terminó. Y pues empezó a crecer poco a poco. Y cuando su propósito inicial era que pudieras publicar mensajes cortos en una página web, así es como empezaba. Y tú te comunicabas mandando mensajes de textos en tu celular. Ojo, porque esto pasó en Estados Unidos, donde mandar mensajes de texto no es tan barato o no era tan barato como en otros países. De hecho, por eso en Estados Unidos la adopción de WhatsApp es algo que se retrasó bastante. Pero bueno, la red social fue creciendo poco a poco y, por ejemplo, la famosa ballenita de las fallas quedó en el pasado. El fail whale, ¿se acuerdan de ella? Y su sistema se mejoró para convertirse en una herramienta útil en la cual podíamos encontrar nosotros información en tiempo real. Gracias a esto, pues bueno, llegaron parvadas de periodistas y medios que estaban utilizando esta plataforma y así se podía compartir toda la información. Y si tú, por ejemplo, eras una persona, un Juan Pérez, saludos a Juan Pérez si nos estás escuchando, o un Dan Campos, como soy yo, podías conectar a gente famosa y empresas sin tanto rodeo. Y tenías potencialmente el mismo alcance que había con medios establecidos. Y no sé si se acuerdan, los que nos están viendo el video van a ver la nota, pero hubo una pelea en un momento en ver quién iba a ser la primera persona o institución que iba a llegar al millón de seguidores. Y Ashton Kosher fue quien retó a CNN a una carrera para ver quién llegaba primero. Y bueno, fue Ashton Kosher el que ganó, fue el gran evento. Y vaya, vaya, se puso al tú por tú, ¿no? El poder para la gente. Para la gente, ¿qué? Un actor famoso. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pues bueno, con la llegada de Mosca a Twitter y con un pésimo chiste de Fregadero, el Dead That Sinking, llegaron también los cambios y despidos masivos. Algunos hechos por despecho en donde los ejecutivos que guiaron a la demanda en contra de Mosca para que este tuviera de esos y tuviera que cumplir con su palabra de comprar la compañía. Y pues ellos fueron los grandes ganadores porque, pues bueno, los despidieron, pero no van a tener que lidiar con este problema. Hicieron que se les pagara un dineral precisamente a los accionistas por las ventas de acciones. Después Mosca privatizó la empresa para que no tuvieran que reportar números, por ejemplo. Y pues bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Después también hubo otro tipo de despidos, no únicamente este hecho por despecho, sino también otros por razones financieras, ya que Elon Musk no entendía por qué su plataforma favorita se tardaba tanto en implementar los cambios. ¿Por qué tenían que ver y hacer un análisis sobre las consecuencias de las decisiones que ellos tomaban? ¿Por qué carajos debemos de tener a tantas personas aquí trabajando? Pues bueno, después en un lapso de unas cuantas semanas llegó a despedir a 5 mil personas o lo que es lo mismo dos terceras partes de la compañía. Y solo quedó el equipo esencial que seguiría la visión de Musk, si es que en realidad Elon Musk tenía una visión. Y bueno, buscando recuperar los ingresos para pagar los intereses de los préstamos de 13 mil millones de dólares que le pidió prestado a varios bancos, los cuales ya consideran esto como pérdida, van a vender esos bonos de deuda precisamente perdiendo dinero porque ni para ellos ha sido conveniente esto, a pesar de que le prestaron dinero a la persona más millonaria del mundo. Y pues bueno, de esos 13 mil millones de dólares usualmente tiene que pagar en promedio 1.500 millones de dólares en intereses por la deuda. Y bueno, después Musk empezó a tomar medidas, lanzó algunas modificaciones a los sistemas de verificación de identidad y estos originalmente se daban a discreción, las famosas palomitas azules, a distintas personas que eran reconocidas como políticos, empresas o periodistas. Y obtenerlos no era tan fácil. Yo apliqué en varias ocasiones, me rechazaron en todas a pesar de que he estado trabajando en distintos medios para hacer cobertura, pero bueno, yo como no era amiga de un reportero o yo no era un amigo precisamente de una persona que trabajaba dentro de Twitter, siempre me mandaron al carajo. Había personas, periodistas respetados que nunca se las dieron y periodistas, bueno, perdón, personas, opiniólogos de internet a los cuales les dieron ahí las palomitas azules, pero bueno, ¿no? Pero por lo menos servía como una especie de distintivo, ¿no? Costaba un poco de trabajo o al menos tener el contacto o al menos que fueras también muy popular y con eso podías conseguirla, ¿no? Pero bueno, tras pues de varios intentos se lanzaron distintas membresías en donde, a diferencia del pago original que tú hacías por Twitter Blue, que te ofrecía distintas opciones en beta, que eran opciones avanzadas, pues tú estabas pagando por el derecho a decir que tu cuenta era legítima y estaba verificada y tenía la famosa palomita azul. Y bueno, esto logró que surgieran cuentas falsas como la de Nintendo o el ilili mostrando el problema de la lógica de la propuesta de Elon Musk. Y bueno, para compensarlo surgieron nuevos y más caros esquemas de pago por verificación de identidad. Por ejemplo, ¿han visto ustedes las palomitas doradas? Pues por esas una empresa debe de pagar aproximadamente mil dólares al mes con tal de mantener ese nivel de estatus y que se vea que es la empresa oficial. Y ahora en México es también curioso y esto es interesante porque ya se anunciaron los precios precisamente de otras membresías, otros planes de paga que Elon Musk había anunciado previamente, a pesar de que Linda Yacarino cuando estuvo en la conferencia de Code, de repente le sueltan esto y ella, a caray, este, Elon Musk dijo que pensaba hacerlo o dijo que lo va a hacer y fue, güey, dijo que lo va a hacer. Tú eres la CEO de Twitter y no estabas ni enterada. Así se maneja esa empresa. Y los planes que tenemos en México para la suscripción y básicamente es para que no veas tanta publicidad o para que no veas publicidad o para que puedas cobrar por la publicidad que se ingresa acerca de tus tweets van desde los 54 hasta los 290 pesos al mes por una red social que antes era gratuita. Bueno, sigue siendo gratuita, pero con demasiada publicidad, carajo. Pero bueno, vamos a ver cómo se tratan de compensar las malas decisiones administrativas y fue entonces que Musk precisamente contrató a Linda Yacarino para que ella sea la CEO de la compañía, aunque él es el jefe de producto. O sea, él va a tomar las decisiones, es el dueño, ¿para qué nos hacemos? A ella la contrató para tratar de sanear algunas distintas relaciones, ¿no? Y como lo mencionaba en la conferencia de Cold, quedó clarísimo que no hay una comunicación clara, quedó clarísimo que no hay una comunicación precisa entre ellos, ¿no? Y pues de repente pues Linda tiene que pagar los platos rotos que se están causando por el tipo de comunicaciones que maneja Elon Musk. Y pues también estamos viendo que de donde venían los ingresos y por esto también contrataron a Linda para que ella, gracias a sus relaciones con anunciantes de cuando trabajaba en televisoras, pudiera traerse algunos. Pues del top 100 de las marcas y de las compañías que programan publicidad, pues 70 de estas compañías ya no están anunciando nada en la plataforma. Los ingresos por publicidad han caído hasta en un 78 por ciento y los ingresos que en su momento fueron, por ejemplo, por el pasado mes de mayo de 88 millones de dólares por publicidad. Eso era un buen mes, 88 millones de dólares de ingresos suena bastante bien, excepto que recordemos que Elon Musk debe estar pagando 1,500 millones de dólares en intereses al mes por el préstamo que pidió para comprar este jugueto que le está saliendo demasiado caro. Pero bueno, a pesar de los mejores esfuerzos y contactos de la CEO de Linda Yacarino, el uso de Twitter ha disminuido pero constantemente y eso lo podemos ver nosotros. Recuerden que si nos escuchan audio, las notas las tienen en la descripción del episodio y vemos cómo precisamente ha estado cayendo. Vemos un compartido con Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook y Twitter tiene un crecimiento negativo, o sea, no está creciendo del menos 9 por ciento. 9 por ciento. Depende desde luego el mes en el cual nosotros estamos revisando los datos, pero ha sido constante la caída que ha estado presente mes tras mes. Y pues bueno, esto es bastante triste, esto es bastante deprimente, pero también la reducción de usuarios ha sido más en los sectores liberales o en los sectores woke, como les gusta llamarlo a los viejitos estadounidenses. Y por ejemplo, quien ha encontrado ahí su nicho son personas como Tucker Carlson, el cual era un conductor de noticias en Fox News, si a eso le podemos llamar noticias, y se caracterizaba por hacer comentarios acerca de distintas posturas políticas, expresando sus perspectivas, desde luego polémicas. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues él ya no trabaja en Fox News, trabaja de lleno en X y pues se tiene su programa de noticias y pues bueno, vemos la línea nada sutil que se está marcando en el cual se ve la línea política que se tiene ya en la compañía, gracias a los administradores. Y ahora tenemos uso de más republicanos conservadores dentro de la plataforma. Y bueno, este tipo de acuerdos que me mencionaban no se han dado con otro tipo de figuras que podrían dar alguna especie de balance, aunque bueno, recordamos que Fox News se caracterizaba por presentarte dos versiones, ambos lados y ambas caras de la moneda, pero eso no significa que tenga un balance entre lo que se está presentando, porque le podrías dar credibilidad a alguien que no la tiene al ponerlo al parejo, por ejemplo, con un científico que tiene credibilidad de hecho estudios, ¿no? Pero bueno, no importa tanto con los contrapesos, no se están estableciendo y al mismo tiempo los sellos de verificación de medios como el New York Times han desaparecido, ya no es un medio verificado, solo porque a Elon Musk se le ocurrió, híjole mano, y el mismo Elon Musk le ha ofrecido pagarle sus suscripciones gratuitamente, o sea, para que no paguen los usuarios a personas como Stephen King o LeBron James y ellos han rechazado su oferta porque dicen, güey, o sea, yo honestamente, a mí no me interesan tus, tus, con lo que estás haciendo con la plataforma, ese tipo de ayuditas que nos estás dando, ¿no? A pesar de todos los problemas, Twitter, que ahora se conoce como X, sigue sobreviviendo, y mientras que la mayoría de las decisiones tomadas por su nuevo dueño han sido cuestionadas y la marca ha sido tremendamente devaluada por esta nueva administración, pues bueno, esto, ¿qué podría significar o podría no ser importante a final de cuentas? Y bueno, aquí mismo hemos mencionado como, por más de que parece que Elon Musk quiere que fracase la plataforma, pues al parecer ese no es el plan maestro que él tiene. Ah, sí sabe jugar ajedrez de 20 planos, ¿no? Y recordemos que él, su gran obsesión, y por eso tenía el dominio, el nombre de dominio X registrado desde hace décadas, desde hace bastantes años, pues él quiere volver a hacer su versión de PayPal en la cual él tenga todo el control, y lo único que quería fue comprar millones de usuarios de Twitter, de AhoraX, para esta plataforma, y así tener el manejo de movimientos financieros en Internet gracias a esto. Esto podría tener sentido si el escenario fuera similar a cuando Elon Musk era parte de PayPal, pero la obsesión de Musk en hacer una aplicación que haga todo es más complicada en el mercado de Estados Unidos, y olvida que el éxito de plataformas como WeChat fue la integración de herramientas en una sola super app, no el tratar de lanzar todo de manera centralizada desde una empresa más conocida por sus malas decisiones. Para los usuarios, pues bueno, hay muchas opciones, pero ninguna que reemplace lo que en su momento fue el foro público más importante de Internet. Desde donde tomaban el podio movimientos como la Primavera Árabe, la Ocupación de Wall Street o el Black Lives Matter. Desde la compra de Elon Musk se ve más publicidad que posts de fuentes que tú sigues, y las noticias pasan a un segundo plano, y a menos que seas alguien impulsado por las filias políticas del dueño, pues bueno, esto no te va a interesar. La masa crítica de usuarios en otras plataformas está lejos, y la que era la red más abierta y pública se ha cerrado poco a poco. El único competidor viable en este momento es Threads, y la negativa de la plataforma a incluir noticias o mostrar de manera efectiva feeds cronológicos con lo que ocurre en el momento con tus contactos hace que todavía no sea un rival de uso para X. Aunque considerando las otras opciones, como Mastodon, Blue Sky o el mismo Post, Threads es el rival más fuerte, y veremos si en el siguiente año X mantiene su posición y logra reducir las pérdidas, o si Threads o algún caballo negro toman su lugar como las fuentes más relevantes de información para los usuarios. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DairyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar nuestra entrega sobre la guerra entre Threads y Twitter, revisa nuestro episodio 321 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un increíble fin de semana.